Y la frase que tienen los hinchas de Godecruz, o que tenían, era El barrio volverá a sonreír acerca de poder en algún momento regresar a casa, regresar al Feliciano Gambarte. Y eso se va a dar mañana, y estamos allí en el estadio de Godecruz con el móvil en vivo, Julián Chaver y los protagonistas, gente que en su momento hizo historia y es responsable de que Godecruz viva este momento histórico en el regreso a ese estadio estando en Primera División. Juli, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tuve un sueño maravilloso. Volví a jugar en el Gambarte después de tanto tiempo. Y en este sueño me pasaban la pelota. Iba pegado a la línea. No había ningún defensor que pudiera pararme. ¡Voy para el gol! ¡No, no! Dios mío, esto es Televisión Roda. ¿Quién me tocó? Es que mirá con quién se cruzó. Mirá quién me tocó. Porque no te habíamos visto, estábamos juntos charlando con el achita, no te vimos. Te lo juro por dos que no te vimos. Pensaste que me iba a lastimar, no sabías que era un gran deportista que se caer todavía. No, soy un gato, Julián, soy un gato. Soy un gato. Claro, mirá quién es que... Chicos, en el golpe perdí el retorno, pero ¿saben qué? Soy un hombre feliz. Porque miren quién me marcó. Si eran bravos estos dos. El Rafa y el Hacha. Me canso, porque estoy gordo de verdad. Mucho metro es lo que picaste por la línea. Escuchame. ¿Qué sentís cuando ves? Este verde, este blanco, este azul. Está todo hermoso. No, es inexplicable. La verdad que es una sensación divina. Por ahí para ahora, porque estábamos charlando con el Hacha, cerrá los ojos y pensá, te imaginas la cancha cuando le ganamos acá, cuando hizo el gol Polito Nave, que le ganamos a Guarani Antonio Franco, que la gente miraba la tribuna y la popular se caía. Bueno, cerrá los ojos y se te caen todas imágenes, toda imagen permanente de las situaciones que hemos vivido con el Hacha y ese grupo divino, impresionante. Gerardito, voy a hablar con el Hacha, pero tomame los colores, porque está como cuando va a estrenar una casa, está todo radiante. Sí, no, la verdad que es impactante ver la cancha así. Toda la gente, todos los muchachos trabajando, los hinchas pintando. Así que la verdad que esto era un sueño y, bueno, que gracias a Dios se ha podido cumplir. Así que, bueno, realmente estamos muy contentos que volvamos a nuestra casa. Negros, vení, vení, negro. Me han dicho una cosa, yo no quiero dar nombres al aire. Vení, dice, le dejaste pisar el pasto a alguien de la competencia, no lo puedo nombrar. Yo soy testigo. ¿Perdón? Yo soy testigo, es más, tenía unos kilos más que vos, que vino la vez pasada y dejaron pisar el campo el señor. Yo soy testigo. No lo podemos nombrar al señor Hidalgo. Pero no había llovido, por eso Hidalgo. No, voy a pisar el pasto. No es cierto que no pasa nada, vení, tomá la cara porque se vuelve. ¿No es cierto que puedo pisar el pasto? No, no puedo. ¿No es cierto que puedo? No, no puedo. Mirá. Estás faste, negro. Vení, que te quiero felicitar. El negro es el que hace el té, esto. ¿Le has puesto una variedad especial? No, no, es pasto de invierno. Pasto de invierno. Por el tema del tiempo, obviamente. Que esté tan blandito, recién plantado, puede ser mal. Digo, ¿se va a salir durante el partido? Sí, sí, porque está muy ternito todavía. ¿Y después qué tenés que hacer, replantar inmediatamente? Exactamente. Mañana después del partido volvemos a trabajar nuevamente. Vení, vos te quedás ahí. Una más voy a hacer. Toda esta zona que están poniendo a punto para mañana, hay gente que son albañiles, pero también son hinchas que tenemos laburando. Qué lejos se fueron, vení. Alguien que hable conmigo, los quiero saludar. No sé. ¿Tu nombre? No, pero no, si yo no puedo. Vení. ¿Sabés qué me llama la atención? Tu nombre. Los que están laburando son albañiles, están cobrando, pero además son hinchas. No, no cobramos nada nosotros. ¿Nada? Nada, nada. Al amor del corazón. Qué grande, maestro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te tocó hacer a vos? Pintando, hago todas las cosas. Todo lo que me pidan. Cuando mañana veas a tu equipo en la cancha, ¿qué vas a sentir? El corazón. El corazón va siempre toda la vida. ¿Qué dicen en la casa? ¿No te dicen, bueno, ya está, dejá de trabajar gratis, trae plata a la casa? ¿Te dicen eso? ¿A mí? Nunca me han dicho nada. Nos vamos a empezar ahora. Tengo hasta una mujer también. Vení que me ha quedado la cámara lejos. Vení. Vení, negra. Vení, dame la mano. No, no quieren. No quieren. Bueno, chicos, la verdad que esto realmente es una fiesta y todavía no arranca. Imagínense que todo va a empezar mañana. Pero la verdad que la previa es maravillosa. Ahí está Julián Cháver desde el Feliciano Gambarte con Osvaldo Almeida, con el Rafa Iglesias, que le quedaron lejos. Lo van a taclear de vuelta, espero que no, a Juli. Pero los hinchas se están terminando de poner a punto el estadio. Ahí está de vuelta con el H, con el Rafa. Hermoso. Bueno, cerramos con los dos chicos lo que quieran decir, bueno, de todo lo que ha sido este proceso tan hermoso. No, impresionante. Y más que nosotros tuvimos la suerte de debutar acá en el Nacional B, también con una cancha donde los hinchas también la estaban pintando y demás. Y ahora es lo mismo, nada más que ver a Gobi Cruz. Jugar en el Gambarte, que es la casa nuestra, es algo imposible de explicar, la sensación y la emoción. Y esperemos que los hinchas se comporten, que lo vean de la casa, para que no tengamos suspensiones, ni tengamos problemas. Que lo disfrutemos de la casa, que ya vamos a tener tiempo de volver y llenar el Gambarte como corresponde. Claro, eso es importante, porque van a querer venir y van a querer entrar y no se puede, por ahora no. No, no, siempre hay que tomar conciencia de lo que estamos viviendo, de toda esta pandemia que nos toca atravesar. Y bueno, que sea la vuelta, que sea una fiesta y que no sea algo que comprometa al club. Y bueno, realmente nos queda agradecer a toda esta gente que está trabajando acá. Gente hinchas laburando gratis para que esto esté a punto. Sí, la verdad que te emociona ver toda la gente acá pintando, trabajando. Y bueno, agradecerle a toda esa gente que ha puesto su, a la lincha que ha puesto su grano de arena. Y bueno, la verdad que va a ser una alegría muy grande volver al Feliciano. Gracias a los dos, los vi medio flojitos en el trabajo. Disculpad, no te habíamos visto. Sabés que no sentí la pierna, se ve que algo ha pasado ahí. Gracias chica. Un abrazo gigante.